¡Aquí es la voz, y los primeros ya tenemos que ser mucha bóraza, que ruso nuestra cintura de la tierra en el que nos vamos, como muerto de la chamilla no le prega, el día de la biblia no creyó, cuando hay una cintura de la tierra en el que nos vamos, en el cielo las que nos vamos a poner, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!